Seguramente usted se ha preguntado qué es la gerontología. Hay varias definiciones, desde la que busca su origen etimológico, derivado del griego gerón, la persona vieja, y logos, estudio, hasta la definición de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que nos dice que gerontología es el estudio científico de los procesos y problemas del envejecimiento vistos desde todos los aspectos, biológico, clínico, psicológico, sociológico, legal, económico y político. Es una disciplina relativamente joven. Ya se hablaba de ella a principios del siglo pasado, pero tuvieron que pasar más de 50 años antes de ser visibilizada como se hace hoy. Al envejecimiento se le puede estudiar desde muchos ángulos, Por ello, la gerontología implica en su actividad a muchas especialidades del conocimiento. Se habla de una actividad interdisciplinaria. Para el área de la biología, convoca a genetistas, geriatras, médicos de varias especialidades, así como personal de enfermería. Para la parte psicológica, tiene, por supuesto, a los psicólogos y psiquiatras, aunque ahora ya se habla de otra especialidad, la psicogerontología. Por supuesto, no pueden faltar los estudiosos de la sexualidad humana. El enfoque social es indispensable para el estudio de la vejez y el envejecimiento. Por ello, la gerontología también requiere de los conocimientos de sociólogos, antropólogos, demógrafos, trabajadores sociales. Aquí entramos los periodistas para trabajar en el cambio de estereotipos y todo tipo de discriminaciones. Los especialistas en derecho, uy, también son requeridos. El objetivo de una actividad tan amplia como la gerontología está en prolongar la vida con calidad. No se trata de vivir por vivir más años, sino que tenemos que agregar calidad a la vida. Todos los especialistas que reúne esta rama del conocimiento están enfocando sus estudios para eso, para proporcionar calidad de vida, que significa mejoras físicas, psicológicas, sociales, efectividad de los derechos humanos, en fin. Alex Comfort, uno de los fundadores de la gerontología, escribió en su libro Una buena edad lo siguiente. El envejecimiento, tal como usted lo experimentará, no es una transformación biológica o física, sino una transformación política que le imponen después de un determinado número de años, por lo que la forma de enfrentarse a ella debe ser política y de cambio de actitudes. Insisto continuamente en la necesidad de organizarse y rebelarse.